Bladers, ¿cómo están? Yo espero que muy bien, porque acabo de terminar de ver la primera temporada de Beyblade Worst y estoy aquí para dejarles mi opinión slash crítica, entre comillas. Quiero decirles que esto está lleno de spoilers, por así decirlo, y entonces, si ustedes no han terminado de ver los capítulos, les aconsejo que lo hagan y luego vean este video y a ver si su opinión coincide con la mía. Les recuerdo, es simplemente una opinión muy subjetiva, por lo cual no se enojen si digo algo que no les parece, mejor déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes piensan y así nos retroalimentamos, ¿vale? Bueno, lo primero que nada, creo que esta temporada se puede dividir en tres etapas, pero de dos diferentes tipos, ¿vale? Está del capítulo 1 al 13 más o menos, que es como la introducción a los personajes y el camino al torneo regional. Luego está el torneo por equipos y al final el torneo nacional e individual. Pero yo lo dividiría en cuando no saben nada de Beyblade, ni siquiera lanzar normal y todo, cuando descubren la inclinación en el lanzamiento, los efectos que se puede causar en el Beyblade, y cuando ponen un circo para realizar un lanzamiento. Esto me parece algo ridículo de esta temporada, pero dejaremos eso para más adelante. Tenemos una nueva generación, un nuevo universo, entre comillas, de esta, de Beyblade, ¿vale? Tienen la oportunidad de presentarnos nuevos personajes con motivaciones y metas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no tienen motivaciones estos personajes, ¿vale? Tenemos como protagonista de esta temporada a un chico llamado Balt o Baruto, dependiendo de cómo lo hayan visto. Este personaje me tiene intrigado, ¿vale? Es un niño, evidentemente acaba de empezar en el Beyblade hace poco. Es un niño muy emocionado, muy enérgico y demás. Se la pasa comiendo pan, porque su mamá es panadera. Tiene dos hermanitos. Y su papá al parecer es marinero o algo así, militar. Se la pasa en un barco por meses. Te presentan en los primeros capítulos a los personajes que formarán parte del Beyclub de la Academia Beygoma, que participará en el torneo por equipo. Estos personajes son Shu, Deina, Rantaro y Wakilla. ¿Cuál es el problema aquí? Evidentemente Shu... Vamos a omitir a Shu, ¿vale? Voy a dar mi opinión de una vez desde Shu para omitirlo de los siguientes comentarios. Shu es un... Me parece que es el mejor personaje de esta temporada. No nada más porque sea súper guapo, sexy, atractivo y demás. Sino porque es el único personaje que realmente se ve como con motivaciones. Metas, evidentemente. Y con el que se ve cierto esfuerzo. Es el típico personaje que ya es bueno de por sí, pero quiere ser mejor. Walt se ve una progresión a lo largo de la temporada sobre su Beyblade. O sea, cambia tanto él como su Beyblade. Su Beyblade se le va rompiendo la punta y eso al parecer lo va haciendo más poderoso. Deina tiene un hermanito en el hospital y entonces él vela por él. Lo usa muchas veces como su inspiración, su motivo para seguir. E incluso este personaje es corrompido, ¿vale? Por la tentación de ganar sobre todas las cosas, incluso haciendo trampa. Que no son trampas como que súper trampas, trampas. Pero bueno, lo dejamos ahí. Rántaro, que es una completa excepción para mí como personaje. Porque es el primero que te presentan. Simplemente sirve para gritar. En las peleas normalmente pierde. Su movimiento especial es ponerse de brazos cruzados y dejar que su Beyblade esté en el centro del estadio. Eso me hace súper, súper raro. Y Guaquilla, que es un típico niño rico, egoísta y demás. Que tiene un fiel seguidor, el cual pues se admiro bastante porque tiene hermanitos y demás. Y bla, 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 bla. Entrena para mejorar, bla, 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 bla. Y Guaquilla pues no está con sus papás. Él quiere amigos, aunque no lo diga. Ah, perdón, también está Kensuke. Kensuke es un personaje como el Tom Misaki de aquí. Que se va cambiando de escuela por el trabajo de sus papás. Porque son titiriteros y se van de tour y demás. En fin, también es un personaje interesante Kensuke porque normalmente no habla él, sino habla a través de sus marionetas. Y es curioso, ¿vale? Como poco a poco se ve una progresión en su confianza. O sea, tanto en sí mismo como en la comunicación con los demás. Estos personajes pues formarán parte del B-Club, bla, 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 participarán y conocerán nuevos equipos. En los capítulos del 1 al 13 son los que más me gustan en el campeonato regional. Porque es donde todavía no se vuelven locos los personajes. Lo más interesante que creo yo que pasa aquí es que se lastima el hombro Shu. Y se ve su recuperación, como pelea con su lesión para seguir adelante y ganar. Terminando eso, te presentan un nuevo nivel de competencia. Que llega Shaka, que técnicamente es más o menos de la edad de Shu y de Balt. Pero que es como que tres veces su tamaño. Está súper fuerte. O sea, es como que le llegó la adolescencia antes. La pubertad le pegó antes y está todo súper marcado y demás. Está en un dojo entrenando con otros personajes. Y que esperaba más participación de ellos. Simplemente se ven en una serie de batallas que tienen. Y ya, o sea, sigue el torneo por equipos. Te presentan después a Zackry Sunshine, que es una superestrella de esta región. Que es cantante, Blader, bla, 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 bailarín. Te acuerdo que también. Y que también esperaba más de él. Se disfraza del Beyblade enmascarado. No sé qué, Blader enmascarado. Y a pesar de que pasa mucho tiempo en pantalla. Como que no entiendes qué es lo que quiere. O sea, cuáles son sus motivaciones. Ya es uno de los cuatro mejores. Pero nada más. O sea, muestra cierto interés en Balt. Y ya. Casi al final de la temporada. Te presentan a un que se llama Akira o algo así. Que es un rapero de pelo rosa nuevo, por así decirlo. Lo que causa sensación en las niñas. Porque es más tierno. Y entonces él se siente como que amenazado. Porque deja de ser tan famoso. O sea, le están quitando como que su lugar. Y quería que utilizaran más eso. Como una inspiración para él. Y no pasa. No pasa. Se queda en. Ah, soy mejor que tú. Y ah, sí, tú puedes dar una vuelta cuando salto. Pero mira, yo puedo dar tres vueltas cuando lanzo. Y ya. Y luego te muestra un tipo. Que tiene bufanda de la familia peluche. Que su pelo se hace fuego por alguna razón. Tiene como que tanques de butano en la cabeza o algo así. Para que explote su cabello cuando se enoja. Que se supone es el Ultimate Champion. Que ha ganado los últimos cuatro años el torneo nacional. Que es súper guau y demás. Súper poderoso. Y que juega con la mente de las personas. Porque tiene la mirada del niño nuevo. Del kucha. El kuchao prácticamente le faltó hacerle. Cuando lanza. Que su lanzamiento es. Voy a marearte haciendo esto. Porque soy un Jedi y tienes miedo. Y le hace. Fah. Y ya. O sea, tiene el Beyblade que gira hacia la izquierda. Bla, bla, bla. Es de ataque. Los rompe. Bla, bla, bla. Pero es un personaje vacío. Creo que pierden demasiado tiempo. En esta temporada. En verlo jalar una cuerda. Como de cuatrocientos metros. Para hacerlo. Fah, fah, fah. Y ya. O sea, en lugar de mostrarte más su personalidad. No. Luego hay una parte toda estúpida. Para mí decir. Perdón por la palabra. Pero sí siento que es una parte muy, muy estúpida. En la que llega a una fiesta. Este. En barco. Y llega así. Llega. Como que va a pelear. Pero no pelea. Ve una batalla de Balti. Y dice. Tú no entiendes a tu Bey niño. Se sube en su barco y se regresa. Es así como de. ¿Qué hicieron hacer aquí? No, no, no. No entiendo. Y ya. Los otros personajes son como totalmente inútiles. Exceptuando uno que tiene a Neptuno. Que no sé cómo se llama su nombre del personaje. Supongo que lo pondré en la pantalla. Él sí como que tiene motivaciones de. Ah, yo investigo. Estudio. Bla, 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 bla. Y voy a ser el mejor. Voy a ganar con mi propio esfuerzo. Y el de mi máquina que hace todo. Él trata de ganar. Tiene un Beyblade interesante. Y que es como el acuario que le cambia la punta. Y ya. Pero lo vemos muy poco. Lamentablemente sale casi al final de la serie. Y no. Le faltó. Le faltó participación. Esta temporada. Tiene muchas escenas. Como inútiles. ¿Vale? Y como fuera de lugar. Por ejemplo. Y es. Supongo que con esto voy a cerrar el video. Y es una de las partes que menos me gustaron de toda la serie. Balt llega a la final. Después de que Louis. El de Longinus. Derrotara a Shu. Por mera coincidencia. Porque el Beyblade de Shu. Se rompe. Se le juntan muchas cosas a Balt. ¿Vale? Tiene eso. Tiene la promesa de que Según iba a pelear con Shu. En la final del torneo. Pero Shu no puede ganar. Y. Y se siente como que frustrado. En algún momento. Cuando está consolando a Shu. Por su. Por su. Pérdida. Por más bien. Por su derrota. Ve saltar a un delfín. Y. Y se dice. Eso no. No creo que tenga importancia. Pues sí. Se va a tener importancia. Porque lo usa como referencia. Al lanzamiento de Tyson. Este que tiene que correr. Para saltar. Y saltar. Para lanzar fuerte. Pues Balt hace eso. Pero como que. Súper exagerado. Quién sabe cuánto. Me dirá. El auditorio de la arena. Pero. Desde el estadio. Hasta la puerta. Desde donde salen los bladers. Corre todo eso. Para lanzar su Bey. O sea. Eso me parece. Súper. Súper tonto. Y más aún. Que su papá. Que. Como ya dije. Es marinero. Militar. Lo que sea. Se la pasa meses en el mar. Llega. A la final. Vale. Llega a apoyarlo. Y cero reacciones. Por parte de Balt. Es así como de. Ah hola papá. Sí. Sí me esforzaré. Y ya. Nada más. O sea. No has visto a tu papá en meses. Debería ser como que un momento súper mágico. Y de inspiración para Balt. Y bla 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 bla. Evidentemente tiene que perder. Para que haya una segunda temporada. Pero. No. No lo. No se siente. Ese cariño. Eso. Esa humanidad de los personajes. ¿Vale? Como ya dije. Solo lo veo en Dana. En. A veces en Guaquilla. Un poquito. En el este de Neptune. Neptune. Y de Shu. Nada más. Cuatro personajes. Todos los demás no sirven para nada. La verdad. O sea. A mi forma de ver. Los otros personajes son. Figuritas de cartón ahí. Nomás para adornar. Y Balt. Saltando. Y la mayoría de sus victorias. Por. No son por esfuerzo. Sino por suerte. De que algo le pasa a Valkyrie. Y gana por Valkyrie. Ah. No sé. O sea. Les faltó más. Les faltó algo. Les faltó carácter a estos personajes. Les faltó. Más personalidad. Más humanidad. O. O. O frialdad. A los que eran fríos. No sé. O sea. Pierden mucho tiempo. En muchas cosas. Luego. El equipo este de bestias. De beasts. O sea. El. El este que tiene a Vitro Mod. No más que le hace. Ah. 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 ¿Quién se siente? El este. Akira. ¿Cómo se llama? Tosawa. El de la WWE. O sea. Nomás le hace. Ah. O sea. Tiene problemas. Para comunicarse. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos te sucede amigo? O sea. No. 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 Vale. O sea. Es una temporada que también en mi parte tal vez lo veo de forma apática porque la mayoría de los capítulos los vi justo antes de dormir. Así acostado en el teléfono. Pero no terminó por conectarme. O sea. En las. Hay otras temporadas de Beyblade. En las que. Duran lo mismo. Pero te presentan mejor a los personajes. Y sientes más cariño. Con ellos. O sea. Entiendes sus relaciones. Sus motivaciones. Y demás. Y aquí no pasa. Y no es porque sea de los nostálgicos y demás. Sino porque no lo hacen. ¿Vale? Esta fue mi opinión. Espero que les haya gustado. Y que pues. Compartan conmigo. Sus comentarios. Cuídense mucho. Siempre, siempre sean luz. En los felices. Confrutas y verduras. Y nos vemos hasta el próximo video. Y Lady Trip. Con LBL.